Buenas, pues bueno, esto va a ser mi intro y os explicaré un poco cómo va el canal y... ¿Pero qué? ¿Tu intro? ¿Pero de qué va a ser tu intro? Vamos a ver, explica algo, si es que eres espeso, pero no lo hagáis al chaval, ¿no ves que no te amates y quizás sí? ¿Qué nos hace? A ver, que me dejéis, venga tú fuera y tú venga. Bueno, pues bienvenidos a mi canal y que salga. ¡Gracias!